Vamos a ver, hola chavos, chavas, bienvenidos una vez más a una transmisión de Clash Royale, ahorita tenemos un pequeño video ahí, tengo aquí a mi amigo Kakashi, Jose que tal, como estamos? Estamos bien, Reginista, vamos a ver aquí por ejemplo, déjeme acomodar el monitor, para ver la batalla de Aragón vs. Leyenda, vamos a ver como este dios saca la casta peludana, te lo veo llorando, quien crees que gane? Está creyendo, será que va a ser más superior que Aragón, será que Aragón le va a pedir frijoles, tortillita y sal, bueno, vamos a ver, trató de hacerse la con ese globito, vamos a ver si le deja ir, será que le dejará ir? Cuentenme algo Kakashi, dicen de que Aragón fue alumno filo de leyenda, es cierto? Si! El enseño a jugar, a utilizar el teléfono, a poder colocar la barajita ahí? Si, pero antes no podía jugar Aragón, si no fue leyenda no lo hace! Ah, quiere decir que es la niña, la señora de leyenda? Si, señorita leyenda! Ah, bueno, aquí tenemos a Aragón y la leyenda, vamos a ver, y que no entiende este bruto, que no era apuntando la técnica del globito que lo sigue haciendo, el talmencito, que pasará! Aragón, que te va! Yo creo que ahorita te pones el moquicón de los sillones! Pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar, puede dar la revancha, yo he visto que Aragón le ha dado vuelta la tortilla, con tal que no se le dé ni vuelta la tortilla al muchacho suficiente! Y le va a la monta, el otro lado, el lado derecho! Ahí ese monte deja su signo! Y con la patina va tan bien, pero el héroe lo lanzó el mago! Ay dios, ahí viene, ahí viene! El globito! Y la misma va a gozar! Joder tío, este tío que no sabe otro saque, que no sabe el globo! Uy, se va con un globo y furia! Nada! Lo agarraron con los calentitos abajo, ya va la primera! Y leyenda va ganando una corona! No, yo lo que estoy es que este tío sigue con la misma mendiga de estrategia y no le funciona! Y va con el globito y furia! Y va con el globito! Fueron como 4 veces! Y ya! Un milagro, un milagro! Un milagro! Un milagro! Bueno, yo siento que en este caso, como que leyenda le ha tenido lastima! Si! No le ha querido humillar del todo! De esperar! Uy! Uy! Me acuerdo acá! Bueno señores! Gracias! Una transmisión más de Royal! Señores recuerden! Cultura positiva! Eragon! Cochillas! Miren ese hombre! Hoy si! Le patearon el trasero! Chao! Hasta la próxima!